Querida tribu, bienvenida, bienvenido a este programa de Aldea Financiera. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. ¿Has tenido problemas para pagar tu estacionamiento? ¿No te enfada tener que hacer una fila, llegar al cajero y que te diga que no acepta billetes y que solo traes un billete y que no puedes pagar porque necesitas ir a cambiar por monedas? A mí me ha pasado varias veces y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en Aldea Financiera a Juan José Leaño Padilla. Él es el director, el CEO y cofundador de una empresa extraordinaria. Una empresa que va a solucionar este problema que te he comentado. Se llama Parco y es una creación aquí de Guadalajara que ha venido creciendo en distintas partes del país y que me da mucho gusto darle la bienvenida a Juan José aquí a Aldea Financiera. Bienvenido, Juan José. Roberto, muchas gracias. Pues vendiste Parco mejor que yo. Lástima que eres secretario, si no, te invito al proyecto. Como influencer, ¿no? No, la verdad es que es un proyecto que desde ya hace varios años lo he visto crecer, madurar, que ha tenido, supongo, sus distintas dificultades, pero a mí me gustaría empezar preguntándote ¿por qué Parco? O más bien, ¿qué es Parco y por qué lo inventaste? Claro. ¿O lo inventaron? Porque es un grupo de... Es correcto, es correcto. A ver, ¿qué es Parco? Les mentiría si les dijera que un día tuvo una revelación del cielo donde la visión que hoy tenemos es la misma visión inequívoca desde el día uno, ¿no? Hoy Parco tiene la visión de convertirse en el ecosistema o el punto de encuentro de los más de 38 servicios de pago que un conductor o un dueño de un vehículo hace alrededor de su vehículo, ¿no? Es decir, desde el proceso de compra, financiamiento, todo lo que conlleva ese mantenimiento, trámites gubernamentales, documentación, seguros, servicios de movilidad, entre muchísimas otras cosas que el conductor hace alrededor de su vehículo, ¿no? Que en promedio hace más de 38 transacciones como conductor, ¿no? Esa es la visión donde buscamos impactar a más de 120 millones de conductores que existen en Latinoamérica, pero pues claramente esta nunca fue la visión desde el día uno. Verdaderamente, Parco surgió hace alrededor de 6, 7 años, cuando yo tenía 18 años, ¿no? Entonces, verdaderamente, en ese momento lo único que sucedió es que a nivel personal tuve un dolor, una vivencia muy fuerte y a partir de ahí surge la idea de Parco, ¿no? Yo salgo de la preparatoria y me meto a estudiar Derecho y en ese sentido entro a un despacho como pasante, ¿no? Y los que han estudiado Derecho saben que los pasantes son, pues ahora sí que mandaderos, ¿no? Entonces, me tocaba ir como buen chofer al centro de Guadalajara mucho a hacer diferentes diligencias y pues como buen millenial nunca tenía efectivo, ¿no? Entonces, a la tercera o cuarta vez que me terminaba estacionando en la calle, me terminaron multando y me terminó saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, a partir de esa vivencia 100% personal, sin hacer ningún estudio de mercado, me di cuenta que el estacionamiento era de los servicios que al final es un commodity porque es algo que tú como dueño de un vehículo lo tienes que hacer y que era extremadamente doloroso, ¿no? O sea, era una experiencia extremadamente dolorosa donde el usuario se enfrentaba en una serie de problemas desde no tener efectivo, no encontrar un lugar donde estacionarse de manera segura. De hecho, ahorita le tuve que hablar a Andrea para llegar aquí a las oficinas. Ya me ha tocado aquí que no acepta. Es complejo. Es complejo. Largas filas, máquinas que no funcionan, metes un billete de 200 y te dan 300 monedas. Entonces, y no solo me di cuenta que era, ahora sí que sin hacer un estudio de mercado, un enorme problema, sino una enorme oportunidad, ¿no? Creo que como servicio, probablemente es el único servicio hoy que antes de nosotros no tenía una alternativa al efectivo. Es decir, es un commodity que tú tenías que hacer al desplazarte de una ciudad y que no existía una alternativa al efectivo y que contaba con un nivel de bondad extremadamente interesante como los altos niveles de recurrencia, de transaccionalidad que existe en un mismo espacio geográfico, que eso nos podía a nosotros generar un centro de adquisición de usuarios activos y recurrentes para posteriormente convertirlos en esta visión mucho más amplia, que va mucho más allá de estacionamientos, que es la visión que hoy su servidor, mis socios y cofundadores y más de 45 parquianos trabajamos todos los días. Así se denominan ustedes internamente parquianos. Parquianos. Está interesante. Oye, pero comentabas, entonces, la verdad es que tengo que confesar que yo hasta el momento solo he usado Parco para pagar el estacionamiento. La verdad es que es un serviciazo. Gracias. Muchas felicidades. Me parece que la oportunidad de escanear el código de barras o a veces teclear algunas de las, digamos, de los dígitos del estacionamiento, pero te aparece en dónde estás, qué tarifa vas a cobrar. Te sale, inclusive, en muchas ocasiones más barato. En algunas, sí. En otras más caras, pero sí. Sí, hay, dependiendo del estacionamiento, pero en ocasiones te da un descuento con relación a la tarifa que normalmente te cobraría. Pero lo que sí es mucho más cómodo es que lo puedes hacer en la comodidad de tu celular y caminando poco a poco rumbo a tu coche y tal, ¿no? Claro. Pero entonces es más que pagar estacionamientos. ¿Qué más puedes pagar en Parco? Claro. Sí, a ver, nosotros como Parco iniciamos primero en el tema de estacionamientos, tal cual funciona de diferentes maneras, ¿no? O sea, tenemos sistemas ticketless, que es tú entras y sales con tu celular sin ticket. Puedes escanear el ticket, puedes capturar el ticket. Y, pues, claramente al día de hoy eso nos ha permitido tener una presencia en alrededor de 200 estacionamientos en 42 ciudades de la República, donde hoy estamos atendiendo a 1.5 millones de usuarios, ¿no? Que de manera recurrente son alrededor de medio millón de usuarios que están transaccionando, ¿no? Entonces, es un negocio de transaccionalidad muy baja, pero con una recurrencia y una vida de usuario extremadamente potente, ¿no? Entonces, una vez que nosotros nos dimos cuenta que teníamos ya un negocio que nos generaba una masa crítica de usuarios muy potente, con un alto nivel de lealtad, porque al final les estamos resolviendo algo que es... O sea, probablemente lo menos sexy que existe es el estacionamiento, ¿no? O sea, todo el mundo odia pagar el estacionamiento. Entonces, como idea probablemente no es la más sexy del mundo, pero después de que verdaderamente resolvimos un problema tan pequeño, pero que era un dolor tan grande para el usuario, y al tener ya esta masa crítica de usuarios, que nos hemos empezado ya a virar después de cinco años a otros servicios alternos, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que son lo que estamos ahorita masificando y construyendo son tres, ¿no? Una es, por un lado, la gran mayoría de nuestros estacionamientos son centros comerciales, ¿no? Y el estacionamiento al final es un servicio de ese centro comercial. Entonces, lo que hemos estado desarrollando son toda una serie de herramientas satelitales alrededor del centro comercial. Es decir, si el usuario ya cuenta con la aplicación, que en muchos casos ya somos el 30, 40% de las transacciones en un inmueble, entonces, el mundo es infinito, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que hemos estado trabajando son catálogos de promociones y descuentos para que los locatarios se puedan promocionar, directorios digitales. O sea, que llegas a la plaza y llegas a tal tienda tienes el 10% de descuento. Es correcto. O una bebida gratis en tal restaurante. Exacto, tal cual. Pues ya mejor, yo te entrevisto, ya conoces mejor que yo, Farco, y lo vendes mejor. Pero me ilusiona, me ilusiona poder ser así. Entonces, exactamente, ¿no? Tenemos un directorio digital y puedes un sistema de proximity marketing donde depende de dónde estés en la plaza te pueden llegar información sobre alguna nueva apertura que hay en el inmueble, etc. Entonces, estas son cosas que agregan muchísimo valor al usuario, al centro comercial y a los conductores, ¿no? Y por otro lado, y a los locatarios también, ¿no? Y por otro lado, ahorita lo que hemos estado enfocando mucho son en dos cosas, ¿no? Por un lado, diligencias gubernamentales alrededor del vehículo, que ahorita estamos trabajando con dos cosas. La primera es consulta de todos los pagos pendientes que tengas alrededor de tu vehículo, es decir, tenencias, multas, etc., que también es un dolor muy grande. ¿Y eso ya funciona? Sí, eso lo lanzamos. Ahorita está en una versión beta, entonces más o menos como 5 mil usuarios lo están transaccionando y lo hemos venido mejorando. Y la verdad es que estamos súper emocionados porque creemos que va a ser otro gran dolor que vamos a lograr resolver. ¿Y solo en Guadalajara o en la... No, ahí es a nivel nacional, ¿no? Entonces, tú puedes, en tiempo real, te avisas si tú cuentas con alguna multa o algún pago o una venta pendiente y te da la oportunidad de que muchas veces, me imagino que lo sabrás, pero si tú pagas dentro de un plazo en específico, tienes un descuento, ¿no? De pronto pago. Y mucha gente, la gran mayoría, es decir, más de un 80%, no paga dentro de ese plazo por tres razones. Número uno, porque no sabe que lo multaron, como es el caso de una fotomulta, o que no te llegó, lo que tú quieras. Número dos, porque el proceso de pago es extremadamente doloroso, no en Jalisco, pero en otros lugares. Y la tercera es, o porque no cuentas con el flujo, ¿no? Entonces, estamos desarrollando un servicio que te permite aprovechar ese descuento, pero dividir el pago en diferentes exhibiciones, ¿no? En tres, seis, nueve o doce meses, ¿no? Con una pequeña comisión, pero te va a salir mucho más barato que si no lo pagaras en ese plazo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que más emocionados estamos ahorita, porque creemos que está resolviendo una necesidad muy grande y un gran mercado. Y otras cosas que estamos haciendo también son temas de seguros, que solamente el 25% de los vehículos en México están asegurados, que eso es de los más bajos de Latinoamérica, o sea, déjate a nivel mundial, ¿no? Y por otro lado, temas como recargas de TAG, etcétera, que son algunos de los productos que estamos desarrollando, ¿no? Como parco siempre hemos tenido una visión de tener una visión muy amplia, pero una ejecución muy enfocada, ¿no? Entonces, hemos estado tratando de ir agregando productos conforme verdaderamente seamos capaces de agregarle valor al usuario, ¿no? O sea, de nada sirve que te ofrezca 50 servicios si el usuario sigue nada más utilizando uno, ¿no? Entonces, eso ha sido un poquito la estrategia que hemos estado siguiendo en los últimos años. Hay estacionamientos aquí en Guadalajara que son un dolorazo de cabeza y no tienen parco. ¿Qué obstáculos se han enfrentado en este caminar de ya varios años y qué nos puedes compartir? Claro, sí, a ver, la verdad es que cada época de la empresa ha sido muy diferente, ¿no? O sea, en un inicio, cuando nosotros iniciamos, coincidentemente, nuestro primer estacionamiento fue Ciudad Judicial, ¿no? Entonces, fue el primero de todos, ¿no? Nadie pensaría que… y fue el primero y digo, me dio mucho gusto porque yo estaba en el medio. Entonces, a mis amigos de la universidad, yo estaba en derecho y, oye, no, cuando vayas, úsala y todo, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer estacionamiento. Y obviamente, al principio, pues es la barrera del cambio, ¿no? Y eso fue lo más grande y pues nadie quiere ser el… nunca te van a regañar por ser el primero en no equivocarte, ¿no? Entonces, nadie quiere ser el primero en equivocarse. Entonces, todo el mundo era como, no, ya que funcione, yo lo veo. Entonces, era muy difícil al principio el poder lograr una tasa de adopción. Y verdaderamente fue un proceso de venta directa y de mover influencias por todos lados. Gracias a Dios, me tocó nacer en una familia muy privilegiada. Eso lo tengo que aceptar y eso te abre las puertas. No significa que logres entrar, pero te abre muchas puertas. Y eso me ayudó mucho. Y la segunda cosa que me ayudó muchísimo fue la pandemia, ¿no? O sea, nosotros como negocio, la pandemia fue lo mejor y lo peor que nos pudo haber pasado, ¿no? Es decir, por un lado, pues nuestro negocio desapareció durante muchos meses, ¿no? O sea, nuestras ventas se vinieron a cero pesos. Nadie iba a un centro comercial. No había movilidad, ¿no? Es decir, nuestro negocio parecía que iba a desaparecer. O sea, a mí me generaba mucha frustración porque justo durante ese tiempo, de repente escuchas que todo el mundo está yendo de lujo, menos a ti, ¿no? O sea, no, pues que la del gimnasio ahora ya lo hace en Instagram y ya no tiene costos y gana 10 veces más, ¿no? Oye, no, pues que antes vendía en la calle y yo ahora vendo croquetas en internet y ya soy millonario, ¿no? Entonces, pues generaba frustración, ¿no? O sea, es decir, oye, nuestro negocio se acabó, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no vendimos croquetas? Sí, 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 ¿no? Entonces, en ese momento, conforme empieza el proceso de reactivación, que el gobierno de Jalisco fue de los pierneros en empezar con este proceso de reactivación, y las cámaras de los centros comerciales querían reactivar, nos dimos cuenta que el principal interrogante era los protocolos de reapertura, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que hay una enorme oportunidad para nosotros de vender a Parco como un protocolo de sanidad. No es decir, oye, pues no te generan aglomeraciones, no hay efectivo. Touchless. Exactamente. Entonces, empezamos a vender a Parco como una solución, Touchless, y como un protocolo de reapertura. Entonces, automáticamente, clientes que ni me contestaban la llamada durante muchísimos años, nos marcaron y nos dijeron, mañana quiero que estés, ¿no? Entonces, la pandemia fue hace tres años. Empezamos la pandemia con 18 estacionamientos, que duramos cuatro años en 18 estacionamientos. Y hoy en diez años, digo, en tres años, pues logramos pasar, menos de tres años, logramos pasar de 18 a más de 200, ¿no? Entonces, definitivamente fue de esas cosas circunstanciales que nos dieron esa posibilidad de acelerar. Y pues hoy, obviamente, sigue habiendo barreras de cambio muy importantes, pero ya son la minoría, ¿no? O sea, yo creo que ya, por lo menos en Guadalajara, prácticamente todos los estacionamientos importantes ya fueron parte de nuestra red, ¿no? Bueno, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Brasil y ahí tienen un TAG que se utiliza para muchas cosas. Sí. Estacionamientos, carreteras, en fin, para poder entrar a oficinas, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué han pensado hacia el futuro? ¿Hacia dónde ven que puede evolucionar? Porque evidentemente la aplicación, junto con un boleto que escaneas o le tecleas el código. Pero, ¿hacia dónde están viendo el futuro de esta interacción? Claro. Sí, es muy buena pregunta, ¿no? En el tema de tecnologías de movilidad, algo que ha sido súper interesante es, pues nosotros como parco siempre estamos visualizando cuáles son las tendencias más importantes a nivel internacional, ¿no? Y la cosa más interesante que hemos visto es que hay diferentes tendencias en diferentes geografías que no forzosamente funcionan en las otras geografías. Entonces, lo que se ha logrado permear en una geografía no se ha logrado penetrar en otra geografía, ¿no? En el caso de México, Paseo y Llave, que son las empresas de los tags de las carreteras, a ver, tienen millones de usuarios y son extremadamente exitosos en el tema de carreteras. Y mucho antes que nosotros entráramos, ellos ya habían buscado penetrar en servicios alternativos. Y al día de hoy les ha costado muchísimo. O sea, les ha costado porque culturalmente ha sido mucho más complicado fuera del mundo corporativo lograr que un usuario haga todo el proceso de onboarding a un tag. Tan simple como eso, o sea, tan simple como lo difícil que es que alguien haga el onboarding a un tag, es lo que les ha complicado muchísimo la afiliación. Entonces, nosotros desde el principio, cuando iniciamos, traíamos la visión de que fuera sin fierros, ¿no? Dijimos, no queremos una solución que sea sin fierros porque eso nos va a frenar nuestro crecimiento, ¿no? O sea, queremos que sea algo 100% software que nos permita que cualquier persona en cualquier parte automáticamente baje y en menos de 30 segundos esté transaccionando con nosotros para quitarle cualquier barrera de afiliación, sabiendo que probablemente no era la mejor alternativa. Es decir, existen tags con el que tú lo metes en tu carro y puedes entrar y salir en un estacionamiento. En Europa está muy fuerte el tema de la lectura de placas, ¿no? Entonces, tú das de alta tu placa, te la lees y entras y sales, ¿no? Y, bueno, ya te platiqué el tema de los tags, por ejemplo, el tema de las placas, que para mí es el futuro, sin duda. Ya la tecnología es demasiado potente y eso va a funcionar. En México ha sido muy complicado. Fue la primera idea de Parco. O sea, Parco se había conceptualizado en que tú dieras de alta la placa, entonces tú entraras y salieras de un estacionamiento con tu placa. Y resultó que las placas en México en específico son súper complicadas. O sea, porque tienen dibujos y las letras y son muy pequeñas. Entonces, las mejores tecnologías en el mundo tienen 97% de éxito, pero ese 3%, cuando estás hablando de millones de transacciones, lo hacía operativamente muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros como Parco estamos haciendo diferentes innovaciones en ese sentido y este año ya estamos explorando algunas tecnologías de lectura de placa que creemos que van a ser muy importantes, ¿no? Fíjate que esto que comentas es clave porque me parece que la innovación sigue siendo parte del ADN de cualquier empresa de tecnología. Parco no puede ser la excepción. En ese sentido, en Guadalajara he visto que ha tenido una buena adopción, pero todavía hay gente rejega. ¿Se están topando con eso? ¿Qué te dice un estacionamiento que es ineficiente, que no quiere que entre Parco? Claro. Pues sí, digo, es un tema, este, y les voy a dar algunos datos. Yo hay plazas a las que ya no voy porque no tienen Parco, ¿eh? O sea, lo digo honestamente, o cuando me dicen tienes que ir a esa plaza y no tiene Parco, ya sé que tengo que ir a cambiar por moneditas porque los billetes nunca los lee, me los regresa 35 veces, una fila interminable. Claro. Pero, ¿por qué le llevaría a una plaza no contratar Parco? Pues yo también me hago la misma pregunta, pero no, a ver, la verdad es que son pocos los clientes que nos dicen que no. Verdadmente son pocos clientes. Entonces, normalmente nuestro dolor más grande es que la curva de implementación de un nuevo proyecto es larga, ¿no? Es decir, por el nivel de toma de decisiones que existen ciertas estructuras, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una plaza, que no la voy a decir públicamente, aquí de Guadalajara, que fue de las primeras que se fundó, que es un condominio y la toma de decisiones están más de 50 personas. Entonces, logra que tomen la decisión 50 personas de edad muy grande, es muy complicado. No me imagino cuál, pero da de pegar mucho el sol de vez en cuando. Entonces, normalmente lo que nos topamos son ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, desconocimiento, miedo al cambio y estructuras de toma de decisiones extremadamente complicadas que hacen que sean muy lentas las tomas de decisiones. Entonces, fuera de eso, pues, verdaderamente es que ya estamos, ya tenemos más o menos una penetración del 25% de los centros comerciales a nivel nacional y de los más importantes, ¿no? Entonces, pues, digo, lo hemos logrado en poco tiempo, falta mucho por conquistar, pero sigue siendo la barrera del cambio la más fuerte y sobre todo un desconocimiento por parte de los clientes de cómo, de los beneficios que le trae. Porque la gente no entiende que el efectivo es la moneda más cara, ¿no? O sea, el llevar control de efectivo, sobre todo en denominaciones tan bajas, más o menos el costo del manejo efectivo en unos estacionamientos del 5% de sus ingresos, ¿no? Entonces, eso no lo, entre robos, hormigas, controles, costos de seguridad, etcétera. Entonces, no lo visualizan hasta que verdaderamente ya empiezan a vivir los dolores y es cuando nos terminan marcando nosotros, ¿no? Sí, definitivamente ahí hay cuestiones que se deben de ir aplicando. Desde el punto de vista de lo que es Parco, alguien que no lo tiene el día de hoy, ¿qué le dirías? ¿Por qué debería de bajar hoy Parco y empezarlo a usar? Claro. A ver, nosotros, la visión de Parco es facilitar procesos lentos y tediosos, una experiencia fácil, simple y segura, ¿no? Y eso es estacionamientos o es cualquier servicio dentro del rango de movilidad, ¿no? Y eso es lo que hemos estado trabajando. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, la verdad es que lo que hemos logrado es hacer un servicio que sea mucho más rápido de lo que actualmente es, mucho más sencillo de lo que actualmente es y donde te permite tener una apertura a medios de pago mucho más rápidos y a lo que necesites, porque puedes pagar con efectivo, puedes pagar con tarjeta de crédito o con prácticamente todos los medios de pago, ¿no? Entonces, pues verdaderamente hemos logrado generar una propuesta de valor real y que es lo que nos ha permitido crecer tan rápido con muy poca inversión, ¿no? Entonces, pues creo que te facilitamos la vida, ¿no? O sea, eso es y pues que lo prueben en más de nuestros 200 proyectos, ¿no? En este momento más de algún emprendedor nos está viendo y seguro está pensando en la historia de éxito que está haciendo Parco. Evidentemente no siempre fue así como lo comentabas durante la pandemia. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando su startup o que ya lleva a un proceso donde le ha costado algo de trabajito? Claro. Yo creo que en los últimos años, sobre todo en los últimos tres años, hubo como una cultura, sobre todo con esto de la pandemia, donde se premiaba los que lograban hacer cosas fáciles y rápidas, ¿no? Es decir, la bolsa subió rapidísimo, entonces ahora resulta que todos los que invierten en cripto y en la bolsa son súper listos y porque le invertían en lo que sea y todos subían, ¿no? Entonces ya todos eran inteligentes y todos buscaban cruzar esquinas, ¿no? Es decir, pensaban que la manera de hacer las cosas es lo más rápido y lo más fácil y sencillo, ¿no? Y verdaderamente el construir empresas que agreguen valor, que verdaderamente tengan una permanencia en el tiempo, toma mucho tiempo y no forzosamente es a la primera, ¿no? Y hay que pasar por un proceso amargo de equivocarte muchas veces y de estar dispuesto a cambiar tu propuesta de valor porque no todas las buenas ideas son buenos negocios, ¿no? Y botear un poquito. Exactamente, porque no todas las buenas ideas son buenos negocios. Y lo que yo vi en los últimos tres años eran muchísimas empresas que lograron levantar muchísimo capital y que lograron pensar que en tres o cuatro o seis o un año puedes construir grandes empresas y hoy estamos en una situación donde muchas empresas de tecnología la están pasando muy complicado y el fondeo se vino abajo y si estas empresas no tenían fundamento, pues prácticamente están cerrando las puertas o vendiéndose por centavos de dólar, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo que le daría a los emprendedores es que esto es un camino largo donde para que te des cuenta que esto funciona, toma tiempo, va a haber muchos, es un camino de rosas donde las rosas tienen espinas, entonces va a haber tiempos muy complicados y que verdaderamente, y aparte que no es para todos, ¿no? O sea, no es para todos, o sea, hay gente que no, que simplemente una vez que les enseñan lo que es emprender se dan cuenta que ellos no están dispuestos a tomar lo que conlleva el emprendimiento, ¿no? Entonces... Sí, necesitan la seguridad de un sueldo o tal, que está bien, no tienen nada malo, ¿no? Y entonces, yo lo que les diría es que tengan paciencia en el proceso, ¿no? O sea, porque todo el mundo lo que quiere es ya ser la persona que lo entrevisten en todos lados y que presuma... Y el rockstar... El rockstar, ya todo lo que es impresionante. A mí ya me sale todo el día en Instagram, gente... Te voy a enseñar cómo hacerte millonario con bienes raíces, ¿no? Y un cuate que construyó una casa ya te está diciendo cómo él es un millonario y cómo tú eres un idiota, ¿no? Y verdaderamente, el mundo está lleno de bufones, ¿no? Y esos no nos agregan valor porque la vida toma tiempo y toma mucho trabajo para construir las cosas, ¿no? Entonces, yo les diría que confíen en el proceso y que estén dispuestos porque es un camino difícil, pero muy divertido, ¿no? ¿Algún consejo financiero que nos puedas dar? ¿Algún aprendizaje que hayas tenido a lo largo de tu vida y que haya sido valioso y que tú quisieras compartir ahora con toda la tribu? Sí, un consejero de un fondo que está invertido con nosotros, Arturo Zaval, tiene un dicho... De Nexus. De Nexus. Tiene un dicho que me encanta que se llama Respect the Capital. Y en Lecrax lo dice mucho. Y Respect the Capital significa respeta a los stakeholders que tienen una parte importante en tu empresa, ¿no? Es decir, desde los accionistas, tus clientes, tus proveedores, tu gente o las instituciones bancarias, lo que sea, pero respetar a esas personas que tienen una parte importante en la construcción de tu empresa, ¿no? Porque muchas veces cuando las cosas salen muy bien, piensas que es grasa a ti, ¿no? Y cuando las cosas van mal, es que es por culpa de todos los demás, ¿no? Entonces, creo que es muy importante cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, estar muy cerca de todos los stakeholders, ¿no? De tu equipo, de tus socios, de tus inversionistas, de la gente que en algún momento te dio la mano para construir esto, porque si logras eso, no importa si las cosas van mal, siempre va a haber alguien que te dé la mano. Y cuando las cosas van bien, siempre va a ser mucho más sencillo construir las cosas, ¿no? Y también me ha tocado ver mucha gente que les llega el agua a la cabeza y dejan de respetar el capital y cuando las cosas van mal, pues terminan estando solos en esos momentos, ¿no? Hay que mantener esa comunicación, la integridad y sobre todo la lealtad y ese respeto, como tú dices. Sí. Oye, y ya para finalizar, siempre buscamos recomendar algún libro. ¿Se te viene alguno a la mente? ¿Estás leyendo alguno que nos puedas sugerir? Sí, uno que me encanta se llama The Almanac. Es difícil, no sé si tengan food notes. ¿Como el almanaque? The Almanac es de un indio emprendedor que se llama Naval Ravikant, que él es muy famoso porque aparte de ser un emprendedor muy exitoso e inversionista de las empresas más importantes, es un gran filósofo. Entonces, es un excelente emprendedor, pero aparte es un gran filósofo. Entonces, tiene de hecho un thread en Twitter que se llama muy famoso que se llama How to be rich without getting lucky, que es súper interesante. Y es un libro muy chico con consejos de vida sobre amistades, riqueza, trabajo y paz mental, que para mí ha sido súper importante en este proyecto. Y son 50 consejos, pero que para mí siempre me han sido presentes en cada momento y a mí me encanta. De hecho, justo venía también ahorita escuchando su podcast que también tiene food notes muy padres y es de los autores y de los intelectuales que a mí me ha marcado mucho la vida. Muchas gracias por compartir. Juan José Leaño, gracias por estar en Aldea Financiera, por compartirnos lo que es Parco, tus experiencias, cómo has sido resiliente, cómo has ido adaptándote a las circunstancias del tiempo y cómo lograste generar un servicio que le quita muchos dolores a la gente. De verdad, muchas felicidades. Gracias, Roberto. Es un gusto estar por acá. Y bueno, pues nos despedimos de esta edición. Gracias por estar aquí en Aldea Financiera. Danos tus comentarios, síguenos en redes sociales. Y por supuesto, te deseo que tengas esta Navidad, una Navidad extraordinaria, pero sobre todo que sea con tendencia positiva. Hasta la próxima.